Dime Tarín ¿Cómo estás Martín? Aquí pues Oye pensé que no me querías contestar el teléfono ¿Por qué no te voy a querer contestar? O es que tú eres de esos y que ¡Ay! ¡Qué coronavirus por teléfono! No, no sé, si a ti se te pega por teléfono o es otra cosa Oye Martín Que estoy con qué dolor en el alma Con la actividad del 21 ¿Qué te puedo decir? Yo había armado todo y que para celebrarle el cumpleaños a los dos Pero es para que vean Que no va a pasar desapercibido O sea, no iba a pasar desapercibido su cumpleaños También yo se lo iba a celebrar Imagínate Entonces mira, yo te iba a mandarse Una cuestión allá con las mujeres Allá de la Gruta Azul que iban a estar dentro Un que y ellas iban a salir ¡Qué sorpresa! ¡Ay coño! Bueno, lo único que hayamos hubieran entrado a golpe ¿Por qué? Yo iba a combatir El matrimonio hubiera entrado a golpe, loco ¡Ah! Pero tú eres un hombre sufrido ¿Qué es lo que es contigo? ¿Cómo no, loco? Yo soy un hombre sufrido A mí me Me pegan, loco ¡No, hombre, no! ¡Ay, a la vida! Pobrecito Martín Dile a Martín Que no sea tan mala, hombre No, no, no No, y entonces Le había puesto Y que es que Y esto Y le había conseguido un incentivo Y va y ni que va, mira Bueno, nos jodimos Nos jodimos Espera, espera que pase esto Y lo celebramos Porque yo no Yo no pretendo Deja de celebrar mi cumpleaños ¡Ay, a la vida! Bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar Por videoconferencia o qué? Así como hace Sandra No está mala la idea ¿Estás viendo, ah? Pero ¿y usted cómo está haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando Desde la casa Yo te tenía hasta mariachi especial Patito Tuve que cancelar Todo, todo, todo Imagínate Bueno, eso puede ir En otro show No te preocupes ¡Qué! Mira, mira Que sí me da dolor Porque la guía De la gruta Iban a hacerte un show Privatito Pero yo hubiera entretenido A Maldiel ¡Qué! ¡Qué locura! O sea, que yo le hubiera Entretenido a un mil Y le iba a decir Maldiel Venga, enséñame A jugar a la maquinita Aunque no sepa ella Y al varón Y al varón ¿A qué, al varón? No, déjame a mi jefe Yo estoy hablando de ti Deja el trauma Deja el trauma ¡Qué locura! Pero si la guía Le tuvieran hecho eso Tú vas al cuero, ¿ah? Claro Ajá, ok Pues mira Pues te la perdiste Pero bueno Todo por culpa Del coronavirus Vamos a contar Por primera vez Te iba a celebrar El cumpleaños Vamos a celebrar El compañero De marzo y abril No te preocupes Vamos a ver Dios primero Pero ese es el tema Oye, pa' poner esa vaina Mejor que no ponga en nada Ajá, ajá, ajá ¿ wig gettin'礼mo? Ya Está bien Se...